If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits, puttin' on the ritz. Ah, sí se ve bien bonito ese. Mira. Mi mamá me compró varias marionetas. Y yo me compró a mi mamá. ¿Qué es el chocón, eh? Bien, güey. Ah, sí se ve. Buenas noches, mi mamá, mi mamá. Buenas noches, mi mamá. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Quién está lista para la cocina de la derecha? Hice un trigo muy fuerte para queminas parte, para que la silla se quede. esta es la cocina a ver no ponen estas son muchas mujeres pero donde estan los hombres a ver que en la vez a ver si no me haces a la vez que me haces si si va a dar la voz va a dar la voz va a dar la voz con toda la voz con toda la voz con toda la voz A ver, ¿de dónde? Ah, ahí hay una calcada, a ver, ¿de la calcada? No, vale. Sólo sé que hay una calcada que no voy a descansar porque esta es la mejor sienta de menos. Muy bien. ¿De acá de dónde? De cuadrado. 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 Y ven. ¿Ya para? Si, pero acá está de México, ¿ven? Un poquito de la gente del Estado de México. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Porque se dec MONESSAR…. La década, ¡ye, ¿no? ...a ver, a ver, a ver, a ver... ...Y다 ¡Gracias! Yo creo que estamos pasando mucho tiempo. Conocer muchos lugares. Quiero que mis papás me den mucho amor. La mujer mexicana es trabajadora. Quiero que todos los niños de México sean felices. Siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Vamos! ¡Feliz año nuevo! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué más quieres de mí? ¿Qué quieres decir? Te doy cinco minutos, desahogaste No pienso que no tengo nada más que hacer Es que no, es automática, no se quita nada Mira la manta raya ¿Ya está? Ay, sí Se ve aquí raya, mira ¿Por qué no se puede poner flash? No, para si se ve muy bien La idea de esto es que esto es que esto es un poco ¿Ya viste la raya? ¿Quieres sacar la televisión? Ahí está Ah, sí ¡Suscríbete al canal! 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 Parece que estoy embarazada. ¿Ya viste como sus tranques como respiran? Mira aquel, aquel, la de atras. ¿Viste? Esta es una floguera. ¿No? Se llama pez erizo. ¿Viste? Esta es una floguera. ¿No? 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 Gracias. Gracias. ¡Qué bonito! ¡Taballito! ¡Taballito! Va a haber coral duro y suave. El suave será el que se mueve con la corriente marina y el duro será el que permanece estático. El duro va a ser quizás por llevar más tiempo ya en la segunda tierra y por eso será sólido. El suave es de los más jóvenes. También vamos a tener el coral poblacional y el colonial. El poblacional será aquel que únicamente sea de una especie. Y el colonial será todo aquel que ya tenemos allá atrás. Y las preguntas, por favor, acercarse conmigo. ¡No! No. Mejor es de los que se despedirán. Mejor es de los que se despedirán. Sí. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video